Hola amigos de Agricultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son la breve del sector avícola de esta semana. La Secretaría de Agricultura detectó un caso de influenza aviar H5N1 en un pato migratorio encontrado en Jalisco. A pesar de esto, no hay reportes de mortalidad elevada en la fauna salvaje ni en aves de traspatio dentro del estado. En este mismo tema, la Dirección General de Salud Animal del Senacica aclaró que la vacunación contra H5N1 como medida precautoria no está autorizada ya que no cuenta con análisis suficientes. Esto ante el reciente caso de H5N1 en Tototlán, Jalisco. La Secretaría de Agricultura anunció que colaborará con la Unión Nacional de Agricultores en la construcción de un decálogo sanitario para el sector. Esto después de que el año pasado 5.5 millones de aves fueran sacrificadas a causa de influenza aviar H5N1. Se busca también conformar ahora sí un fondo de aseguramiento de emergencia. El USDA informó que la semana pasada un pavo de Dakota del Sur dio positivo a influenza aviar H5N1. Esto a pocas semanas del comienzo de las festividades del Día de Acción de Gracia. Como medida preventiva, 47.300 aves fueron sacrificadas. Platicamos con Ernesto Hermosillo, presidente del Come Carne, quien nos comentó que hasta 2022 la industria cárnica tuvo una participación de más de 28% en el fit alimentario mexicano, ya que el consumo de proteína animal se ha mantenido como una constante en los hogares, pese a la inflación. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector avícola. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!